hola mis queridos amigos bien bien como están espero que se encuentren muy pero muy bien en esta ocasión quería compartirles la reseña de un perfume de la casa de yves saint laurent y se trata del perfume manifesto elixir de la casa de yves saint laurent este es un flanker del perfume manifesto que es este este es el clásico o de perfon sí y este es elixir que les voy a hacer ver bueno la la cajita es así en color obispo y está adornada con partes doradas y las letras yves saint laurent este es un flanker del clásico la botellita es así es al revés es color morada con el centro transparente y en este caso el perfume es transparente con el centro en morado sí bien vamos a ver qué es este perfume este perfume les voy a hacer les voy a hablar del perfume les voy a hacer la reseña de elixir y también voy a hacer una pequeña comparación con lo que es manifesto o de perfón para que usted más o menos se orienten y decidan cuál de los dos este cuál de los dos fragancias les conviene les gusta más o les gustaría conocer sí que aún no lo conoce sí les voy a decir que este perfume es un perfume oriental floral que fue lanzado en el año 2013 o sea un año después que se lanza el manifiesto se lanzó en el año 2012 este es en el 2013 es un oriental floral y las notas que tiene las de salida son bergamota y mandarina ya son notas cítricas las de corazón son exclusivamente florales y ellas son jazmín zambac heliótropo y nardos y las de fondo son ambroxan madera de cachemira y vainilla así vamos a esplasharlo bien el perfume sale indiscutiblemente con esos cítricos sí pero esos cítricos rápidamente es como que se evaporan se van secando y va dando lugar a lo que es la parte floral del perfume mezclado con la parte vamos a decir ya del secado sí es decir la madera de cachemira y la vainilla es un perfume que en donde la vainilla también así como el manifiesto el original la vainilla vainilla es como casi la reina del perfume adornada con las flores sí la vainilla adornada con las flores muy pero muy rico el jazmín mezclado con la vainilla y las notas amaderadas son los que hacen de este perfume es un perfume que a mí me encanta así su perfume que me gusta muchísimo elixir porque siento que en este perfume se perfeccionó la fórmula de el primer manifesto que sería este sí vamos a ver las notas de la vainilla son notas cítricas las la parte cítrica en ambos en ambos casos la parte cítrica como les decía está ahí por unos segundos y eso después es como que se va diluyendo se va diluyendo y da lugar a lo que es la parte floral y avainillada del perfume sí en el caso de manifiesto hay un agregado o sea aparte de notas cítricas tiene unas notas verdes sí que esas notas verdes le dan cierto toque distinto un poco raro al perfume o sea es como que cuando lo compré por primera vez este perfume había algo que no me o sea había como una composición que no me terminaba de gustar y creo que era la presencia de estas notas verdes sí creo que era esa presencia de las notas verdes mezclada con lo que es la vainilla creo que como que no había mucha conjunción en eso y el perfume en ciertos días de calor llegaba a agobiarme terriblemente eso se los comenté porque la está la reseña de manifesto en el canal se los voy a dejar abajo en la cajita de información entonces eso era como que los días de calor que lo llegaba a usar me moría ahogada con este perfume porque como les decía hay cierta partecita ahí que no me cerraba mucho es un perfume que aprendí aprendí a usar en manifesto no creo que sea un perfume para todos los gustos es un perfume que siempre recomiendo probar y no en papel no en papel secante porque yo cometí ese error lo probé en papel secante en papel secante se destaca muchísimo lo que es la parte floral súper elegante del perfume pero en piel cambia totalmente así que es un perfume que recomiendo se pruebe primero en piel y se pruebe primero antes de comprar ahora en el caso de elixir siento como les decía que las notas están más equilibradas es como que se logró aquí la perfección del perfume manifesto en elixir es un perfume que me encanta es un perfume elegante avainillado sin ser atosigante sin ser molesto es elegante es discreto viste bueno es un perfume con mucha vainilla también pero como les digo es una vainilla está bien equilibrada con la parte que es floral con la con la parte de las maderas que lo hacen un perfume sofisticado sin ser un perfume ni agresivo y que quizás pueda llegar a comprarse más a ciegas que en el caso de manifiesto sí en el caso de elixir podría decirte quizás lanzarte más por esta versión porque puedes llegar a gustarte más que la otra que la anterior otra de las notas vamos a decir en la parte del centro de las notas florales la que comparten es el jazmín zambá sí pero en el caso de manifiesto el clásico están los lirios el lirio de los valles esa es la parte floral de manifiesto clásico lirio de los valles y jazmín zambá pero aquí se agregan otras notas que difieren el jazmín es la única que comparten y se agrega el heliotropo y los nardos creo que ahí también está el punto importante del perfume y que son los nardos ese agregado de nardos creo que le da el toque que le hacía falta al perfume sacaron las notas verdes y le pusieron los nardos creo que eso es lo más importante que se modificó aquí en cuanto a el eau de perfume y elixir el fondo después también hay comparten por supuesto la vainilla que como les decía es como un poco a la protagonista en el perfume y es una vainilla que no es del tipo gourmand pastelito pastelito tortita no es otro tipo de vainilla no es la vainilla flancito es una vainilla madura es una vainilla más del estilo de ángel o demonio de shibenshi es ese tipo de vainilla así que es una vainilla madura es una vainilla más seria no es no es tan gourmand si es una vainilla que está acompañada más por la parte floral si este y que no y no es tanto una vainilla vainilla así acompañada con almendras con cositas así más golosinas con caramelo como quizás en otros perfumes que son bien bien gourmand en este caso este a pesar de que es un perfume que es dulce sin ser sin ser relajante es dulce si y que este tiene muchísima vainilla no considero que sea un perfume gourmand para mí si esto es opinión personal por supuesto no considero que sea muy gourmand si lo lo veo más más del estilo oriental floral para mí va así no le agregaría la palabra gourmand si pero si es dulce es dulce y también le siento algo así como si como si tuviera algún fruto seco como si tuviera abatonca bueno para mí me da la idea no están en las notas pero hay una notita por ahí que le da ese toquecito cálido ese toquecito cremosito como por ejemplo tiene good girl que tienes esa onda así cremosita es ese esa onda también la tiene este perfume si que es manifesto elixir así que es un perfume que a mí me gusta si tengo que elegir una de las dos si tengo que elegir uno de estos dos perfumes me quedo con elixir si tengo que repetir voy a repetir sin pensar la versión elixir si en cuanto a lo que es el desempeño si de la fragancia la estela todas esas cosas te voy a decir que la estela es una estela moderada tanto en el odo perfume como en elixir es una estela moderada no es un perfume de voltear cabezas y personas y llenar habitaciones no es un perfume más de estela corta que tiene buena fijación en los dos en mí tiene buena fijación una fijación media media alta diría unas siete horas aproximadamente pero la estela no es grande si la estela no es grande el perfume te queda en la ropa en el cabello vas a sentir un aroma así como a una vainilla cálida con con flores o sea muy muy rico pero no es un perfume que vas a destilar por donde pase si en ese sentido eso les tengo que reconocer que no es un perfume que sea de estela amplia que deje rastro no es un perfume más a corta distancia te sentirán el perfume las personas que están cerca tuyo que te rozan el cabello que te dan un beso entonces así es como se siente el perfume si no es un perfume que tenga un super desempeño este así que bueno es cuestión de que lo pruebes esto es una opinión personal si pero como les digo si tengo que escoger entre los dos me quedo con manifesto elixir sin pensarlo de la casa de Yves Saint Laurent si es este el que recomiendo si te gusta si quieres adquirir uno de los manifestos te recomiendo que vayas por este si y si quieres probar manifesto porque este tampoco es un perfume malo ojo o no 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 es que quiero decir que es un perfume malo porque si sería un perfume malo si no me gustaría ya no estaría en mi colección pero es un perfume que si me gusta pero es un perfume que siento que es menos versátil que este si bien los dos considero que son perfumes para épocas de más bien frío otoño e invierno siento que este todavía es más versátil que este si porque este es un perfume que no va a agradar a todo el mundo en cambio este posiblemente si agrade a la mayoría así que bien espero que les haya servido que les haya gustado esta esta reseña y comparativa de los dos manifestos y que me digan si los conocen cuáles gusta más cuáles desempeñan mejor bueno todo siempre las leo así que espero que les haya servido si aún no formas parte de este canal y te gustó este canal te invito a que te suscribas me ayudaréis un montón haciendo clic ahí donde dice suscribirse y que le des clic a la campanita si quieres recibir notificaciones de mis vídeos nuevos les envío a todos miles de besos un gran abrazo y nos estamos viendo muy pero muy pronto en otro vídeo más